Agarralo por favor agarralo una espada una espada Adiós gusanos Hola mierda vamos quita el Ay no, no, la espada, 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 ¿qué va a hacer? No, 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 no... Yo sabía que me iba a ganar uno. Ahí está el huevón, mira, me está esperando. O sea, se puede hacer dos cosas. O matarlo, lo que quiera hacer, o avanzar nomás. Esquivarlo. Seguí pegando. Alguando. Por adicioso. Lo puedo esquivar y puedo seguir avanzando, pero... Todo el streaming es contra este monstruo. No, si no mato. Lo puedo matar. ¡Sí, señor! Yo no nací para ti. Yo no nací para ti. ¡Uy! ¿Está otra vez? ¿Te gusta lo que ves? Yo pensé que era una vez y ya avanzabas tranquilo. Pero hay que matarlo otra vez. ¡Dios, no! Ya lo maté. Ya demostré que este monstruo se muere. Así que... No hay necesidad, wey. Le falta poco, wey. No, le faltaba poco, wey. No, 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 no. Espero mantener mis runas porque si no me voy a enojar. Ahora del comienzo. Entonces, ¿qué? Ok. Ok, pinche tortuga con cuello de pinga ¡Pie pequeño! ¿Dónde vas? ¡Pie pequeño! Me mataste, Dufra Ahora te vas con tu mamá y con tu abuelo Tuve una cueva por acá, ¿se acuerdan? Y me ha ido por dedo sangriento Ok, que venga ese pinche dedo sangriento A ver, ven acá, reconcha de tu madre Que homosexual Así que tu eras, ¿no? Reconcha de tu madre Dufra Dufra disfruta de este tipo de juegos Donde dos streamers dejarían la partida Y no jugarían más Pero Dufra lo juega y se rey ¡Claro! P.U.N. ¿Dónde están las monedas? ¡A la perra! ¡A la perra! ¡A la perra! In... Invadido por Anastasia ¡Cucha! Le tomas Anastasia ¡Vete! ¡Aguanta! ¡Uy! Y sale tu tío acá, mira, eh El hombre hierro ¡Uy, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Creo que es el medio mío, no! ¡Oh, no! ¡A la perra! ¡A la perra! ¡Pues bien! Puedo llevarte hasta room por un momento el problema acá ahorita el personaje es que no tiene vigor no tiene salud y no tiene buena armadura vale es el único problema que encuentra ahorita contra el árbol puta madre ahí viene ok no voy a matar al árbol vale pero vamos a ver mira me acerco a él y no le hago daño vamos voy a volver luego uno dos uff no corre ahhhh 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 no mames ahhhh 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 no jodas no me diga no me diga la cara del personaje cuando dice que el juego esta muy difícil jajajaja si si si, pa listo neta wey que asco a la mierda jajajaja si logro meterme entre sus piernas te puedo ganar pero eso a no ser que putos antes ahhhh 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 es impactante la forma de ver como se quema es impactante a la mierda ahhhh estamos hasta hace poco de la calle ni se te ocurra quiero irme a casa a este lo puedes matar pero hay que ser muy estúpido para pegarle ahhhh ahhhh aeeeeerde ahhhh ahhhh no podemos nada ahhhh 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 ¡Uhh! Verga, me voy con sigilo atrás, como una hormiguita. ¡Ahí hay otro! ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Un chato! ¡Qué pedo! ¡A la verga! ¡Puta madre, mena! ¡Gracias, güey! ¡Aguanté el madrazo! ¡No le cae! ¡No le cae! ¡No le cae! ¡No veo nada! ¡Puta planta de mierda! ¡Ya valió verga! ¡Me quedé atorado! ¡Pedo, pedo, pedo, pedo! ¡No! Y aquí tenemos a los integrantes de Rollos por la tarde. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tal? ¡El dulce! ¡El laca! ¡El foto! Y el tuntum, pues, se enojó, ¿no? Y se murió solo. ¡Ja, ja, ja! ¡Eeaster egg! ¡Eeaster egg! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué baboso, güey!